Hola gente de La Huella, bueno acá estamos en un mes, en unas semanas muy especiales. ¿Por qué? Porque comienza nuestra fiesta, la fiesta de Navidad, de Año Nuevo. Y para eso estamos nosotros, la gente de Monísima, acá en la 25 de Mayo, 741 y Santiago 590, para ofrecerle la excelente calidad de nuestra mercadería, de nuestro calzado. En los dos locales, con las mejores promociones, para que ninguna mujer se quede sin regalo, sin estrenar en estas fiestas. Con tarjeta estamos trabajando 6 cuotas sin recargo, estamos jueves, viernes y sábado 12 cuotas sin recargo. Y además tenemos el 25% de descuento en efectivo y también comprando dos pares, el segundo par al 50%. Suecos elastizados, taquitos, brillo, todo lo que se viene. Nosotros lo invitamos a las personas que no conocen nuestro local, que se acerquen acá a la 25 de Mayo, 741 y Santiago 590. Únicas direcciones de Monísima. Las promociones van a estar hasta el 24 de diciembre. Las agasajamos con estas promociones, siempre hay sorpresas. Así que las invitamos, que vengan a ver sus regalos, para que ninguna mujer se quede sin estrenar una hermosa sandalia de acá. De Monísima, de la 25 de Mayo, 741 y de la Santiago 590. Un saludo muy especial para estas fiestas, para toda la gente de La Huella, que ha confiado plenamente en nosotros este año. También un saludo a todas las clientas, a las que nos conocen y a las que seguro en esta fiesta nos van a conocer. Que tengamos una excelente Navidad de paz, un próspero Año Nuevo. A toda la familia, a las chicas que me colaboran en el negocio, que también sin ellas no es posible todo este esfuerzo. Sin las chicas, sin mi familia, sin los amigos, sin las clientas. Así que para todo ello, los mejores deseos de Navidad y un hermoso Año Nuevo. ¡Suscríbete al canal!